Así la vida es, así la vida no es, así me marchito y me duelo y me hundo en mi silencio. Y grito sin sonido para no provocar tu desprecio. Para no morir en tu mirar, en tu reproche, en tu coraje, en tu fuerza rencorosa. En tu duda casi dogmática, en tu amor rechazante. En tu debilidad poderosa y agresiva. Y así te amo, para que no me creas. Para que creas en ti. Aunque nada te doy. Aunque para nada te sirvo. Aunque tú jure. Aunque tú jure.